Música Que huele banda de YouTube, nosotros somos HydraLegion Y hoy vamos a reaccionar a esta banda, quien se llama Rottnest Que verga, te ríes ¿La conocen? Yo no, yo tampoco, la neta Y su sencillo es Torrent Últimamente estamos conociendo Muchas banditas nuevas Que no conocíamos Vamos a ver, que pedo con Rottnest Vamos a ver, vamos a ver Chao Empezaron como me gusta Cheap La ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!